De acuerdo con la colectividad, la principal razón para declararse en oposición es proteger el acuerdo de paz. Sin embargo, el tránsito de energías sucias a energías limpias y la protesta social como derecho constitucional también son otras de las razones. Pues primero que es una decisión que quiere señalarle al país un camino de ejercicio de la oposición, que no sea la oposición dañina que le hizo el uribismo durante cuatro años al gobierno del presidente Santos, pero que tampoco sea una oposición obtusa que irracionalmente se oponga a todo lo que venga del gobierno. Nuestro partido se convoca a la oposición porque quiere preservar y proteger el acuerdo de paz, porque quiere respetar y proteger la diversidad en Colombia, porque quiere respetar y proteger el tránsito de energías sucias a energías limpias y la protesta social como derecho constitucional. La senadora Claudia López recalcó que la relación con las otras fuerzas de oposición será respetuosa. Como siempre los ciudadanos nos conocen, nuestra oposición es constructiva, es seria, es rigurosa. Cuando encontramos cosas que son útiles para el país las respaldamos con generosidad. El Partido Verde cuenta con 10 curules en el Senado.